¿Quién crees que ganará la final de Supervivientes? Solo uno de los cuatro finalistas del Real Ati podrá ser el ganador. Será Alba, José Luis, Laura o Iván. Durante la gala de ayer desde Honduras, Supervivientes confirmó sus cuatro finalistas. Los compañeros de los inmunes Alba y José Luis, serán definitivamente Laura Matamoros e Iván. Anoche la suerte no estuvo de parte ni de Alejandro ni de Kiko, que dijeron adiós después de tres meses concursando. Fue José Luis, quien tras ganar la prueba de inmunidad, dio su nominación a Laura, llevándola directa a la final. Los votos de la ganadora de la cuarta edición de Gran Hermano VIP junto a los de Alba Carrillo salvaron a Iván y le incluyeron en el cuarteto finalista. Pero, ¿quién ganará? Eso todavía es un misterio. Pero, por el momento, te atreves a escoger ya a tu ganador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!